Fue una jornada de reencuentros donde no faltó el recuerdo de los años iniciales de la asociación que forjara los cimientos de nuestra Cuba. La asociación se constituye en el año 93 y su objetivo en primer lugar es la defensa incondicional de la revolución. Se constituyó en ese momento con el objetivo ese como primero y la unidad entre las generaciones que hicieron posible el triunfo de la revolución y que la han mantenido hasta siempre, hasta ese momento. En esta asociación están integrados todos los compañeros que participaron en las luchas revolucionarias, en el ejército rebelde y la lucha clandestina, los compañeros que estuvieron combatiendo en Playa Girón en la lucha contra bandidos, los compañeros que cumplieron misiones internacionalistas en diferentes países y además están también agrupados en la asociación de combatientes los compañeros jubilados de la FARC y miembros de la FARC y del MININ con más de 15 años en la asociación. Presentes en la cita fundadores de la asociación de combatientes y otras organizaciones, espacio en el que se entregó el sello 25 aniversario a la esposa del general de reserva Marcelo Verdecia Perdomo, fundador y presidente de la asociación de combatientes en Cienfuegos, quien falleciera durante la etapa de COVID-19. La propia distinción se le otorgó a otros combatientes que durante más de 20 años mantuvieron una trayectoria política y laboral que los hicieron merecedores de tan alto reconocimiento. La asociación de combatientes ha permanecido durante más de 29 años fiel a sus principios y objetivos y ha brindado el apoyo necesario a las diferentes tareas de la revolución. Juniel González Hernández, Notisur.